Muy bien, ese hombre se llama Jesús, hermanos, a ese que usted vio allá en la cruz, con esa visión espiritual, porque aquí es por fe, hermanos, amén, el hermano Pablo escribió en alabanza, la fe se llama, lleva dos palabras, así es verdad, dos letras, la fe solamente lleva dos letras, pero tiene gran poder, dos letras hermanos, tiene gran poder esta palabra. En fe, si necesitamos fe, amén, ¿cuánto necesitan fe? Bueno, señor, si habían dormido allá los muchachos, hermanos, y el señor dijo, no han velado ni siquiera una hora. Cantemos con todo el corazón, hermanos, con todo el corazón. Con una cruz levantada, yo vi. Ahí los que graban el video también, que pasen los hermanos, para que vean esos rostros que, ¿ustedes tienen el rostro de Cristo, hermanos? Somos imagen de Dios, ¿sí o no? ¡Aleluya! 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 Hoy mi alma rebosa de amor Mi alegría sin arco al perdió Su santísima sangre murió Por librarme de condenación Ese hombre se cala en paz Ese herido de mi corazón Porque moría por darme la luz De un marido al sol eterno perdón ¡Ale! ¡Siéntalo! ¡No nos aprecemos ya de Dios! ¡Deja sentirse! ¡Deja sentirse! ¡Deja sentirse! ¡De Dios está aquí en tu lado! ¡Adórelo! ¡Olvídense de las cosas terrenales! ¡Conéctese con Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor!